Uh, hablando es sabroso, quiero chocolate. Y es mi chocolate, así que voy a traer, eh. Un segundo, un segundo. Volví. Traje chocolate porque no aguanto. ¿Sabías que en Corea del Norte debes entregar tu excremento al gobierno para que lo utilices? ¡Estuve comiendo! ¡No! ¡No, ¿por qué? ¡Qué mal timing! ¡Suscríbete al canal!